Pues sí, hoy toca ver en este caso cómo ser administrador en un servidor de 7 Dice Today. En este caso muchos de vosotros me lo habéis pedido. Oye, Juan Germán, ¿cómo soy administrador de mis servidores que lo he alquilado por tu página web? Pero no sé cómo soy administrador. Pues bueno, pues para eso estamos, ¿no? Vamos a ver cómo ser justamente, pues eso, administradores. Y para ver que sí que somos administradores y para que veáis el ejemplo, como siempre, primero me muestro el ejemplo para que veáis que funciona y luego os explico cómo es. Como siempre, paso a paso. Así que primeramente voy a una página web que todas las webs las voy a dejar en la descripción del vídeo y primer comentario para que las tengáis. Voy a una web donde están todos los comandos de administración, ¿vale? Y uno de ellos es que me cae en la cabeza, básicamente, pues recursos, vamos a decir, ¿no? Así que vamos a verlo para que veáis que funciona. Vamos a ello. Mirad, esta es la página web, ¿vale? Como digo, dejaré en la descripción del vídeo y primer comentario. Y, por ejemplo, un comando sería este que pone Spawn Supply Create. Tengo que decir que depende de dónde veas este vídeo, si es de América Latina o lo que sea, quizá puede variar lo que es el teclado. En principio no debería. Es F1. En España es F1. Si no, puede ser cualquiera de estos que estés viendo aquí, ¿vale? Cualquier tecla de estas podría ser la que te funciona en tu caso. Yo, por defecto, como digo, en España al menos es F1, ¿vale? Así que dicho eso, pues aquí donde pone Spawn Supply Create, yo voy a coger y lo voy a marcar. Obviamente a ti no te va a funcionar, ¿vale? Ahora cuando lo pruebe no te va a funcionar porque tienes que hacer una cosa que ahora explicaré. Así que no corras tanto. Yo voy a mostrar simplemente primero el ejemplo, ¿vale? Abro el juego de nuevo, que lo tengo minimizado. Bien, ya estoy dentro del juego de nuevo y ahora lo que voy a hacer es pulsar tecla F1 en mi teclado y pongo el comando este que acabo de copiar. Spawn Supply Create. Y automáticamente me va a caer en la cabeza lo que viene siendo, pues, recursos, ¿vale? Aparece así, miro para arriba y mirad ahí viene, ¿vale? Ya soy administrador. Esto confirma que soy admin, ¿verdad? Si tú haces esto, pulsas F1 y pones este comando, no te va a funcionar. ¿Por qué a mí sí que me funciona? Porque hay que hacer un paso extra. ¿Y cuál es ese paso extra? Pues justamente ahora te lo voy a explicar, ¿vale? Así que yo esto vendría aquí caja de suministro, lo abriría y, bueno, ahí pues están los botiquines, esas mierdas y bla, 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 bla. ¿Vale? Así que dicho esto ya puedo cerrar el juego y vamos a lo que vamos a explicar justamente cómo puede ser tu administrador de tu servidor de 7DiceToday. Bien, lo primero de todo que necesitamos justamente es lo siguiente, tener un servidor contratado ya, lo que viene siendo, en Zap Hosting a través de la página de juankerman.com, ¿vale? De esto ya lo sabéis. Entonces, luego tendremos que conectar a nuestro servidor por FTP. Oye, Juan Germán, pero no corras tanto. Yo no tengo un servidor contratado en tu página web ni nada. ¿Cómo se hace todo eso? No te preocupes que ya te lo explico en un sencillo paso y súper rápido, ¿vale? Primeramente te recomiendo que entres a mi canal de YouTube, Servidores Juan Germán. Entras aquí, entras donde pone aquí listas de reproducción, te pone aquí, clicas en listas. Y luego te recomiendo que veas donde pone aquí cómo crear un servidor en 7DiceToday, ¿vale? Entras y aquí tienes diferentes vídeos. Por ejemplo, cómo crear un servidor de 7DiceToday. Muy fácil, te ves este vídeo, ¿vale? Que también te dejaré este vídeo de cómo crear un servidor de 7DiceToday. Muy fácil, al final de este vídeo que estás viendo justo ahora, ¿vale? Y aquí también tienes cómo instalar mods, cómo crear tu problema pegado en 7DiceToday, cómo instalar el mod de Age of Oblivion en Jugar Online. Bueno, diferentes cositas, ¿no? Pues aquí tú te ves lo que te interese más, ¿vale? Para contratar la página web, o sea, la página web, el servidor en sí, ya te lo digo de antemano, que sería a través de la página de juankerman.com. Y tienes un descuentazo del 20%. ¿Por qué? Porque soy partner de Zap Hosting. Bajas aquí abajo y donde pone, en este caso, 7DiceToday, clicarías y podrías contratar el servidor. Pero eso te lo ves en otro vídeo, tú si quieres ya, que está explicado justamente aquí, ¿vale? Cómo crear un servidor de 7DiceToday, muy fácil. Así que ya entiendo que sabes cómo crear el servidor. Pero lo que no sabes es cómo conectar a tu servidor por FTP. Vamos a ello, ¿vale? Bien. Para conectar con tu servidor por FTP, entiendo que ya has pausado este vídeo y te has visto el otro, ¿vale? Y ya tienes el servidor contratado. Cuando tengas contratado, verás esta página web, que te pondrá 7DiceToday, ¿vale? Como a mí, aquí, como estáis viendo. De donde pone FTP Browser, clicarías aquí. Y ahora vamos a poder conectar con nuestro servidor. Aquí fijaros que están las credenciales, la IP, el puerto, mi usuario y la contraseña. Para conectar con tu servidor necesitas una aplicación, que se llama Filecilla, ¿vale? Así que la aplicación sería esta, esta página web de aquí, ¿vale? Filecilla. Para contratar el servidor, juanquerman.com. Para el Filecilla, pues Filecilla, ¿vale? Download a Filecilla Client. Le clicas y luego vuelves a clicar aquí, donde pone Download a Filecilla Client. Luego el programa es súper sencillo. Súper sencillo es instalar, instalar, siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Y ya está, ¿vale? Una vez se instale, será un programa como este que estás viendo aquí, ¿vale? La parte que estás viendo aquí arriba, la parte de aquí de izquierda, es mi ordenador. Y la parte derecha sería el servidor, que yo ya he conectado con el servidor, ¿vale? Tú para conectar con el servidor, ¿cómo lo haces? Pues muy sencillo. Primero voy a tratar también aquí atrás, para que no os perdáis. A vosotros os hará algo como esto, ¿vale? Solo os hará una carpetita, cuando conectéis. ¿Pero cómo conecto con mi servidor? Pues muy sencillo. Te vienes a tu servidor que ya has contratado, que ya has visto el vídeo este, te repito, por si ha causado algún perdido, este vídeo de aquí te lo ves antes, porque si no vas a ir más perdido que un palo, un churrero, ¿vale? Entonces, primero te ves este vídeo. Entonces, una vez hayas hecho eso, pues entonces seguimos por lo que digamos, ¿vale? Que ya me he perdido también hasta yo. Bien, donde pone FTP Browser, como decía, aquí, en la página que has contratado a tu servidor, te pondrá estas credenciales. Estas credenciales las copias. Y como ya has instalado también el filecilla, te copias esta IP. Tú vas a lo que viene siendo el filecilla y donde pones servidor, pegas esa IP. Nombre de usuario, más de lo mismo. Username, copio el usuario. Lo copio, voy al filecilla y lo pego. Y contraseña, más de lo mismo. Vengo aquí, donde está el ojo, clicaría en el ojo, se vería la contraseña, copiaría la contraseña, vendría aquí, la pegaría, el puerto, el 21, y luego conexión rápida, ¿vale? Y una vez hagas eso, si lo has hecho bien, te conectará con tu servidor. Aquí te aparecerá, como digo yo, en la parte izquierda, pues tu ordenador y en la parte derecha, el servidor. Te aparecerá solo una carpeta. Yo aquí, como tengo diferentes servidores de prueba, me aparecen más carpetas. A ti solo una. Entras. Luego te pondrá aquí, se venda esto de ahí, Linux o Windows. No lo sé, uno de los dos. Da igual, es indiferente, ¿vale? Clicáis. Ah, importante, 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 que no quiero liaros. Cuando tengáis el servidor contratado, lo que tenéis que hacer es configurarlo, etcétera, lo ponéis en marcha, que eso también está explicado en este vídeo aquí. Cómo crear un servidor de S&P Studio y nos seguimos en Quantum, muy fácil. Que al final de este vídeo te voy a dejar ese vídeo para que lo tengas, ¿vale? Para que lo veas. Le pegues una ojeada si quieres verte este vídeo primeramente y luego te quieres ver ese, ¿vale? Así que lo dejaré al final de este vídeo. Bien, entonces, antes de nada, cuando tengas el servidor contratado, lo pones online por primera vez y entras a tu servidor. Entras, ¿vale? Entras, paras el servidor y luego, si quieres, lo vuelves a iniciar de nuevo, ¿vale? Pero tienes que coger, contratar el servidor, ponerlo en marcha, entrar a tu servidor, ¿vale? Entras, sales del servidor y paras el servidor y luego lo vuelves a iniciar, ¿vale? Básicamente es eso. Entras a tu servidor, pararlo y vuelves a iniciar. ¿Para qué? Para que se creen unas carpetas, ¿vale? Una vez hayas hecho eso, se han creado unas carpetas. ¿Qué carpetas? Pues las que te voy a decir yo a la continuación, ¿vale? Tú conectarlas con tu servidor, como he comentado, con tu IP, con tu usuario, con tu contraseña, con tu porto 21, conexión rápida. Entras a tu carpetita, que tendrá solo una. Se vendrá esto de ahí, Linux o Windows, lo que sea. Entras, y luego aquí donde pone Sabes, ¿vale? Sabes, ¿por qué digo Sabes? Porque justamente, aquí dentro de la carpeta Sabes, hay un fichero que se llama serveradmin.xml. Este fichero de aquí lo abres. Vereditar. Si no te funciona vereditar, lo descargas a tu ordenador. Ya sabes que la parte izquierda de tu ordenador lo descargas, lo abres en tu ordenador, lo modificas y luego lo vuelves a subir. ¿Cómo lo subes a tu ordenador? Vamos a hacer botón derecho, subir, ¿vale? En el caso de que te deje hacerlo desde aquí, pues como a mí, vereditar. Lo edito. A ti seguramente se te habla con el blog de notas, supongo, ¿vale? Así que le doy a vereditar. A mí se me abre con el Visual Studio Code. Perfecto. Y aquí tú lo estarás viendo en borroso, una línea que está viendo en borroso donde pone User ID. Bien, mi ID es esta, ¿vale? Y esto tú lo tendrás pues con unas barras que te pondrá pues esto básicamente como aquí. Esto de ahí arriba, ¿vale? ¿Ves esto de aquí arriba? Pues tú lo verás igual. ¿Ves esto? Pues esto lo borras y esto también lo borras. Es decir, yo tendría que borrar esto, lo voy a borrar ya para que lo veáis, esto, ¿vale? Para que se vea bien claro. Desde que pone User, este User, todo esto, lo mantengo. Todo esto lo mantengo, pero esto y esto lo borro. ¿Por qué? Porque es comentado. Todo lo que está en verde, ves que está en verde esto, significa que está comentado. Si tú lo hablas con el botón de notas, no te va a aparecer en verde, te va a aparecer todo en blanco, ¿vale? Pero ya te lo digo yo para que lo sepas. Entonces, esto y esto lo borraría. Y luego, donde pone aquí este número, ¿vale? Tienes que intercambiarlo por tu Steam ID, ¿vale? Entonces, voy a hacer el ejemplo para que me entendáis. Por ejemplo, yo cojo, borro esto, ves, estas dos líneas y borro también estas líneas, puedes meter, como ves, más de un administrador, ¿vale? Así que mi Steam ID, para que no sean borrosos, lo voy a borrar, ¿vale? Así no se ven borrosos, me lo invento aquí el número y así no se ven borrosos nada y luego aquí este Steam ID no es el mío. ¿Cómo sé mi Steam ID? Pues muy fácil, también te he dejado otra página web que es Steam Finder, que es para que pongáis vuestro nick, ¿vale? Vuestro Steam ID. Entonces, yo pongo aquí, por ejemplo, prueba. Aquí tiene que coincidir, este interrogante que aparece, tiene que coincidir con mi imagen de Steam. Si yo abro Steam, veo que mi imagen de Steam aquí, que se ve en pequeñito, no es la misma que este interrogante, por lo tanto, sé que esta no es mi Steam ID. Si tú pones tu nombre de Steam, tu Steam ID y te coincide tu imagen que ves aquí, la que está viendo aquí y también ves la imagen en tu Steam que coincide que es la misma imagen, es tu Steam ID, ¿vale? Entonces copias la Steam ID 64, la copias, la copio, ¿vale? Voy de nuevo al fichero este que tengo abierto, borro esta Steam ID y entre medio de las comillas, fijaros que hay comillas y comillas, pongo la Steam ID mía, la mía, o sea, es decir, la tuya, tú pones la tuya, ¿vale? Luego le das a file save o archivo guardar, si es un bloque de notas o lo que estéis trabajando, ¿vale? Archivo guardar, pam, save. y si estáis trabajando en el propio FTP, es decir, que yo lo estoy modificando en el propio FTP, ¿veis? La parte derecha es el FTP, te preguntará el FTP, oye, un archivo ha cambiado, ¿quieres cambiarlo? ¿Sí o no? Pues yo le voy a decir que no porque estaba puesto mi Steam ID antes, ¿vale? Va a ser administrador prueba, ¿vale? Yo no quiero que sea prueba. Tú en tu caso le dices que sí, ¿vale? Y esto es un ejemplo para que tú lo entiendas. Yo en este caso no quiero modificar el archivo de serveradmin.xml y poner el administrador a prueba. Ya estoy yo, entonces le voy a decir que no, ¿vale? Tú le dices que sí. Y si lo has modificado en tu ordenador, que has hecho botón derecho, descargar, y lo modificas en tu ordenador, pues luego botón derecho, subir, y te preguntará, ¿quieres reemplazar el archivo serveradmin.xml? Sí, y ya está. El último paso que tendrías que hacer es venir a tu servidor y si está online lo paras y lo pones en marcha. Y gente, ya está así de sencillo y así de fácil. Parece mucho, pero realmente muy sencillo. Simplemente necesitas contratar el servidor, ya sabes, a golpe de clic lo tienes aquí, 7Dist2Dive, si no sabes cómo se contrata, te ves el vídeo este de aquí que te he comentado, ya sabes entrando en listas, lo repito por si acaso, hay algún perdido, hago un breve resumen rápidamente, servidor de Juan Quermán, luego listas, y luego simplemente cómo crear un servidor de 7Dist2Dive. Y ahí te ves los vídeos que quieras. Y ya estarías, ya serías administrador y puedes hacer lo que te salga de ahí, básicamente. Así que si has llegado hasta aquí, ya sabes. Muchas gracias por verme y que sepas que tienes mucho más contenido en mi canal de servidores Juan Quermán de cómo crear muchos otros juegos y también cosas que no son juegos. Así que dicho esto, pues me despido de aquí y mil gracias por verme. Chao. Gracias. Gracias.